bienvenidos a llans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sino versos hoy se avecinan cambios importantes los vamos a explicar aquí en dragon ball sino versos porque de cara al 1 de mayo de cara bueno al 16 de mayo ya la salida del nuevo juego de dragon ball sino versos 2 versión nueva generación el 24 de mayo van a ver grandes cambios cambios severos cambios importantes y vosotros tenéis que estar al tanto de todo vamos a comentar en este vídeo uno de los cambios más significativos y que vosotros vais a notar en dragon ball sino versos vamos a hablar de las medallas tp porque las demás tp van a dejar de desaparecer no van a dejar de estar en el juego van a dejar de existir pero tranquilos para todos aquellos que tenéis una buena cantidad de medallas tp vale os voy a explicar cómo funciona esto cómo va a ser este proceso cómo va a estar todo ligado a dragon ball sino versos y parece que quieren introducir un nuevo sistema que creo que nos va a venir bien a todos desde aquí mi nombre es marc bienvenidos al canal y por supuesto bienvenidos a la última actualización de dragon ball sino versos bien gente lo único que tenéis que tener en cuenta es este panel de aquí vale aquí pone noticias para el final de las medallas tp las medallas tp para los que no lo sepáis son unas monedas que se pueden conseguir en el juego haciendo haciendo ciertos cientos ebertos ciertas ciertas misiones ciertas misiones expertas y sirven para comprar figuras del modo héroe coliseo sirven para un montón de cosas vale para un montón de cosas estas medallas se conseguían en el juego o bien pagando en la tienda de playstation o bien a través del juego si querías hacerlo más rápido pues a través de la tienda podrías conseguir estas monedas pero no estas monedas van a desaparecer vale y nos dice noticia para el final de las medallas tp o al final de las ventas de las medallas tp mejor dicho va a haber un nuevo sistema de pago de medallas tp que se van a llamar stp vale nos abren diciendo gracias por jugar a dragon ball sino versos bueno los cambios estamos haciendo en el videojuego uno de esos cambios van a ser las medallas tp de las tiendas digitales vale el 16 de mayo las medallas tp ya no se van a poder comprar en la store de playstation xbox donde sea nintendo switch ya no vamos a poder comprar estas medallas vale y va a haber una nueva medalla o un nuevo sistema de medallas que se llaman stp medallas y que van a estar disponibles en junio o sea es decir las medallas no se van a poder comprar las medallas tp no se van a poder comprar vale a partir del 16 de mayo y van a ver disponible un nuevo sistema de medallas que va a estar disponible en junio eso es lo que nos comentan vale el 16 de mayo van a estar de la nintendo switch de la xbox vale y de la playstation 4 las 200 medallas tp las 500 medallas tp las 1000 medallas tp las 2000 medallas tp y las 5000 medallas tp todo esto va a desaparecer vale pero va a haber una transición de las medidas tp y aquí nos dicen después del 16 de mayo de 2024 los jugadores que tengan medallas tp van a poder utilizarlas creo no pone aquí vale después de haberlas comprado no van a desaparecer de nuestro juego así que van a poder vamos a poder utilizarlas vale todavía aquí pone sobre las stp vale las stp pues bueno pues van a van a estar para obtener ciertos objetos vale que sólo se pueden comprar con las con las medallas tp que son van a ser las nuevas vale van a haber actualizaciones y ítems en un futuro objetos en un futuro que sólo se van a poder coger con las medallas stp vale exceptuando algunas excepciones vale y para adquirir esas medidas stp la gente va a tener que estar conectada a internet conclusión en dragon ball si no personas va a cambiar lo están planeando esto para precisamente para para el tema de las nuevas versiones de dragon ball si no menos dos las medidas tp como las conocemos van a desaparecer van a adquirirse las stp van a poderse adquirirse objetos con esas medallas vamos a poder utilizar las medidas tp que tenemos en la cuenta vale y van a ir informando de todo esto más adelante pequeños cambios que van a hacer que el dragon ball sea un poquito mejor yo os voy a informar de cualquier dato cualquier cosita aquí en el canal importante canal secundario de gameplays oficial donde quiero que os suscribáis somos casi 6.000 os estáis suscribiendo muchos hace poco hemos llegado a 100 suscriptores más hacemos directos de videojuegos donde podéis seguirnos y podéis hablar conmigo estamos con el shadow bot de tome rider viernes sábado y domingo directo en ese canal que lo tenéis en la primera línea de descripción de lunes a viernes vídeos de noticias de videojuegos así que gente instant gaming redes sociales abajo la descripción gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos como siempre en un nuevo vídeo con noticias y actualizaciones de dragon ball por eso es importante que te veis la campanita nos vemos en un nuevo vídeo gente hasta la próxima chao chao y 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